es que la justicia con los opositores actúa inmediatamente sacando órdenes de aprehensión. Nosotros vemos que hay gente que la justicia debería haber actuado de oficio, investigaciones, con gente que tiene sospechas hasta de pedofilia, pero lastimosamente la justicia saca estas órdenes de aprehensión cuando se trata de la oposición. Yo creo que es el comienzo, lo que dijimos el año pasado, el 2022, el gobierno va a acelerar el tema de tratar de meter presos a todos los que pensamos diferente. Estamos a un paso de ser una Nicaragua y ha empezado, ha empezado con Waldo Alvaracín. Yo creo que todos los que hemos estado en las calles pacífica y democráticamente tenemos que empezar a andar con la Biblia bajo el brazo. ¿Se cumple el debido proceso en este caso de Waldo Alvaracín? Yo creo que sí. Lo único que nos preocupa, según el abogado de Waldo, creo que ellos se han enterado por la prensa que estaba con la orden de aprehensión. Yo creo que eso no es actuar con el debido proceso, pero lastimosamente la justicia es fuerte con unos y es débil con otros. Es muy fuerte con la oposición y muy débil con los que son del movimiento socialismo. Hay gente que debería estar en la justicia del movimiento socialismo y realmente no pasa nada. Por eso es importante que haya un cambio en la justicia, un cambio de jueces, un cambio de fiscales.